Cada noche hay una hora de pensar en ti Hay una hora de soñarme en ti Hay una hora de llorar por ti Cada noche hay un suspiro que te clama a ti Hay un latido de mi corazón Que triste piensa solamente en ti Cada noche viene a mi mente el fuego de tu amor Mi cuerpo entero vibra de emoción Te necesita vida Por favor ve Cada noche hay una hora de pedir por ti Hay una hora de pedir por mí Al Dios eterno nos perdone al fin Hoy quiero pensar que fue el ayer Quiero sentir que ayer fue hoy Para volver a amarnos sin más No, 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 no Cada noche viene a mi mente el fuego de tu amor Luego de tu amor Mi cuerpo entero vibra de emoción Te necesita vida Te necesita vida Por favor ve Cada noche Cada noche Cada noche hay una hora de pedir por ti Hay una hora de pedir por mí Y al Dios eterno Y al Dios eterno nos perdone al fin Hoy quiero pensar que fue el ayer Quiero sentir que ayer fue hoy Para volver a amarnos sin más Para volver a amarnos sin más Para volver a amarnos sin más Con el Signum de yes Desde elño de desde uh Quiero ver a amarnos sin más